posiblemente mate una vez me hayas oído decir en el canal que uno de los sectores que más beneficio encontrará en los avances de inteligencia artificial en el corto y medio plazo será el de la edición de contenidos multimedia por ejemplo en la creación de efectos especiales el motivo es evidente ya que en los últimos años no hemos parado de ver asombrosos avances en el campo de los modelos generativos que lo que nos permiten es lograr en segundos lo que antes requería horas e incluso días siendo así hoy os traigo un nuevo avance que empuja los límites de lo posible un poquito más allá logrando hacer exactamente esto que no ves nada que te llame la atención bueno eso en parte es una buena noticia y es que lo que te estoy enseñando son los resultados de usar técnicas de deep learning para eliminar estos elementos de un vídeo haciendo casi imperceptible su presencia original quieres saber cómo funciona empezamos vídeo completion o completación de vídeo es el nombre que recibe el conjunto de técnicas que lo que buscan es rellenar de manera coherente parches incompletos dentro de un vídeo ya sea para eliminar elementos de este o para restaurar contenidos dañados u otras ventajas que comentaremos más adelante a ver rápidamente si tuvieras que resolver este problema para este vídeo de aquí como lo harías que posiblemente lo que haría sería usar mi programa de edición after effects y buscarían fotogramas anteriores y posteriores punto donde el objeto que pasa por delante deja el descubierto el fondo es decir me aprovecharía de la información temporal y espacial de los fotogramas vecinos recortaría estos parches e iría más o menos ocultando a la persona hasta que el resultado fuera más o menos convincente esta idea está bastante bien claro hasta el momento en el que te das cuenta de que no es un vídeo con una cámara estática sino una cámara en movimiento donde de repente nuestro plan pasa a ser una mierda no pasa nada porque esta es una cuestión que ya se conoce para este problema y sobre la que se ha estado trabajando en los últimos años consiguiendo cada vez resultados más próximos a lo que estamos buscando cuál es la estrategia pues mira si recuerdas el vídeo en el que hablamos sobre cómo aumentar artificialmente el número de fotogramas de un vídeo el de la super fluidez ahí podemos encontrar parte de la respuesta hacer uso del flujo óptico como recordarás el flujo óptico es el patrón de movimiento que podemos apreciar en los objetos de una escena es decir si una región de píxeles hace unos fotogramas estaba aquí y ahora se encuentra aquí el flujo óptico lo que nos indicará es que éste ha sido su vector de movimiento computando esto para todos los píxeles de un fotograma lo que obtendremos será un mapa como éste donde cada color nos indicará cuál es la dirección del movimiento predicho para cada región si usamos esta información que nos aporta el flujo óptico lo que podríamos saber es en qué posición se encontraban aquellos píxeles que queremos utilizar ahora para tapar esta región oculta de aquí sorteando así los problemas que por ejemplo teníamos con el movimiento de la cámara esta idea hacer uso del flujo óptico es el punto de partida de este paper de hoy pero también de muchos anteriores y es que si hacer uso del flujo óptico es algo bastante común en la resolución de este tipo de tareas pero hay un problema que es evidente como podríamos calcular el flujo óptico de aquellas regiones que realmente están ocultas y por tanto no conocemos cuál es su información es decir si no hay píxeles en estas regiones ocultas por ejemplo nuestro computador flujo óptico sería el siguiente entonces qué hacemos y aquí es cuando nos encontramos con un gran problema porque si realmente necesitamos completar la forma final de esta figura de aquí como demonios podríamos aventurarnos a ni siquiera saber cómo se extenderían los bordes a lo largo de todas las regiones que están ocultas es bastante complicado es ver y difícil todo esto casi imposible diría yo y pues no era para tanto y fíjate porque además esta es la dinámica principal de este paper mira primero lo que se hace es computar el flujo óptico de dos pares de fotogramas que como ya hemos visto dejará incompletas las regiones ocultas y luego sobre este mapa lo que será uso es de una técnica clásica de detección de bordes si lo pensamos estos bordes lo que van a representar son aquellas regiones donde mayor diferencia de movimiento esté ocurriendo ahora con los bordes detectados lo que podemos hacer es uso de una red neuronal que podemos encontrar en github como podría ser edge connect cuya especialidad pues va a ser esa conectar los bordes de una imagen con regiones ocultas con esta red ahora conectaremos los bordes faltantes de nuestro fotograma y ahora con esta información podemos hacer una mejor reconstrucción del flujo óptico original teniendo en cuenta ahora sí los bordes de diferentes regiones y pum aquí tenéis la idea principal de este paper y que realmente da nombre a este sistema que han denominado flow edge guide video completion o en español completado de vídeo guiado por los bordes de flujo no sé suena rara la traducción pero bueno da igual se entiende con esta y con otras mejoras más añadidas que explicarán el paper es con lo que en este caso se consigue esta espectacular técnica de edición de vídeo y ojo porque como he dicho al principio esta técnica tiene bastantes aplicaciones y no sólo la que más le gustaría tanto porque si puedes eliminar fuera sin que sea perceptible cualquier elemento en escena que tú enmascares pero también se puede utilizar para por ejemplo restaurar obras que a lo mejor tengan regiones dañadas e incluso se puede utilizar para eliminar las marcas de agua de un vídeo cuidado con esto porque puede tener un impacto enorme para empresas online de stock multimedia que confían en estas marcas de aguas para que sus productos no sean copiados y quizás más impresionante aún es la capacidad de este modelo de poder incrementar las regiones externas de un vídeo teniendo esto una utilidad directa para su uso en algoritmos de estabilización de vídeo como veis es una técnica bastante potente y que la verdad a ojo de una persona que no sepa que estos vídeos están manipulados podrían pasar perfectamente por vídeos completamente normales incluso en ocasiones cuando solamente vemos el resultado final cuesta bastante reconocer qué elemento ha sido eliminado en escena algo que realmente define lo que es un buen efecto especial bueno y que funciona siempre a la perfección pues bueno como te podrás imaginar y viendo ya cómo funciona hay ciertas situaciones en la que la cosa se complica es decir siendo que esto funciona con la propagación del color de fotogramas anteriores y posteriores de aquella región que queremos recuperar es posible que si esta región permanece mucho tiempo oculta esta información no se pueda encontrar un problema que se da en el paper de hoy pero que seguramente será el punto de partida para un futuro proyecto similar y es que si bien hoy hablamos de este paper y comprobamos que sus resultados son impresionantes no hay que olvidar que esto no deja de ser un trabajo incremental en una larga cadena de esfuerzos dentro del campo del deep learning esfuerzos que a la larga acabarán transformándose en espectaculares aplicaciones y que yo seguiré explicando y trayendo a este canal de youtube sean bienvenidos a la cuarta temporada de dot csv y a lo mejor la última eso ha sonado un poco dramático quiero ser dramático si a lo mejor la última bueno quién sabe yo estoy empezando con toda la ilusión del mundo esta nueva temporada pero que me haya seguido en otras redes sociales sabe que me llevo quejando mucho tiempo de un problema y es que youtube el famoso algoritmo está haciendo invisible alguno de mis vídeos vale si este vídeo funcionará como de normal debería de funcionar en mi canal seguramente más de la mitad del público no habría visto ni este vídeo de aquí ni este vídeo de aquí ni este ni este de aquí a lo mejor les habrá salido notificado una vez pero poco más y esto es un problema que llevo registrando desde hace unos cuantos vídeos y que ya me empieza a molestar a mí que youtube te promociona un vídeo te lo haga viral y otro te lo tumbe bueno suele ser algo habitual pero cuando esto se hace de manera sistemática ya me preocupa entonces yo voy a empezar a hacer como siempre voy a seguir subiendo vídeos como de costumbre voy a hacer contenido nuevo de calidad como siempre me ha gustado pero si veo que esta situación pues se sigue alargando en el tiempo tomaré decisiones en cualquier caso de vuestra parte que os pido pues que apoyéis como podamos vale vamos a intentar darle una vuelta al algoritmo de alguna manera vamos a intentar generar tráfico vamos a generar interacciones en los likes en los comentarios comentarios que sean orgánicos que tengan sentido no simplemente un comentario que ponga hola vengo a que el algoritmo te vea y vamos a intentar entre todos a ver si es sobrepasamos este bache que de momento estamos teniendo nada más solamente quería comentar esta situación y pediros ayuda en esto y ya está no voy a estar quejándome tampoco tan a menudo porque no tampoco me apetece y bueno simplemente también agradecer a todos los que seguís en patreon apoyando en parte esta cuarta temporada es vuestra que estáis apoyando financieramente a este proyecto e invito a quien quiera también sumarse a apoyarlo a participar y a valorar el contenido que hago el trabajo que hago pues ya sabéis que tenéis el enlace a patreon aquí abajo en la descripción nada más bienvenidos ahora sí a la cuarta temporada de ccv chao